Vecinos de la colonia Jorge Alec manifestaron su molestia porque el presidente de Colonia gestionó un andador con el ayuntamiento, pero no les dijeron que tenían que poner dinero. La señora de Alberta Carrillo, en compañía de otras dos vecinas, señalaron que en un andador que no tiene nombre hay 25 casas que tienen que pagar $2,000, señalaron que son de escasos recursos y el presidente dice que tienen que pagar o no les van a construir su frente de casa. Otra de las vecinas dijo que el presidente de Colonia pidió esta obra que fue canalizada por el programa Mano con Mano, pero nunca les dijeron que tenían que pagar al albañil, cuando se supone que ellos como vecinos debían de participar con la obra, con su trabajo y no con dinero. Una de las vecinas que no quiso revelar su nombre explicó que en esa colonia hay muchas carencias de andadores, cuando llueve se vuelve peligroso, se mete el agua a sus casas y muchas personas son de la tercera edad que viven solos y no pueden pagar tanto dinero. Explicaron que se habló con quien estaba a cargo de la obra, pero les dijeron que debían de pagar la mano de obra. Por su parte, el director de Obras Públicas, Cristian Anzo Salazar, explicó que el programa lo lleva a la Dirección de Desarrollo Social y Obra Pública Participa. Detalló que para que el programa Mano con Mano llegue a una colonia, primero se tuvo que hacer un comité ciudadano con los vecinos, donde se acordó la forma en que la población va a apoyar porque es un programa con la participación de la gente. Lo ven ahí entre ellos, pues al final de cuentas, allá cuando ellos autorizan que sí le van a entrar a este programa, pues en teoría ya deberían de estar a sus salidos. Para Megan Noticias, Ruth Sánchez.